Himno Nacional Ucranio 24 de agosto de 1991 14 años se han cumplido 24 de agosto de 2005 Fiesta Nacional Ucrania Día de Ucrania Día de la Libertad Grania Soberana Día de la Libertad 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 Día de fiesta para nosotros con la voz de Ucrania, fiesta que extenderemos hasta las 10 de la noche. ¡Suscríbete al canal! 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 sociales. Amplio asesoramiento. No duden en consultarnos Cuchetti e hijos en Vallejos 446 0 Buenos Aires. Teléfono Cuchetti 4501 8745. Regáleselo, lo merece. Entretenimientos caninos argentinos de exportación. Suarco, huesos de cuero, chiches para su mascota. Exija Suarco, legítimos. Taller mecánico, chapa y pintura de Néstor y Nicolás Paudechen. Servicio general, inyección electrónica, aire acondicionado, mecánica general. Monroe 1234 a dos cuadras de Avenida del Libertador y cinco de la cancha de River. Teléfono 4781 0222. Adhesiones. Instituto Médico ENERI. Director, doctor Pedro Lelic. Más adhesiones. Anatol Salazny y señora. Cristales para su auto. Piense en Danada. Los tiene casi todos. Nacionales e importados. Danada. San Lorenzo 2975 San Martín. Su teléfono 475 575 80. Líneas rotativas. Recuerde, ¿Necesite que le vendan o coloquen un cristal de su automóvil? Piense en Danada. Svi dos ojos. Castillo Misionero. De la familia Plasti para usted y los suyos. Castillo Misionero. El más alto nivel para sus fiestas, agasajos y recepciones. Castillo Misionero. Amplio parque con cascadas, pileta de natación y un hermoso quincho al aire libre para disfrutar. Castillo Misionero. Claro que sí, es diferente. ¿Dónde? Avenida Independencia 775 Paso del Rey. Sus consultas o reservas al 0237-462-0022. Repito, 0237-462-0022. Deportes en Acción con Yuri Nazarek. Buenas noches amigos de Deportes en Acción. Hoy tenemos la presencia de un invitado y nuestro corresponsal en Ucrania, Artem Ivanzov. Hola Artem. Hola, buenas noches a Buenos Aires. Buenas noches a Comunidad Ucraniana de Buenos Aires. Artem, sabemos que antes de aterrizar acá en Buenos Aires, estuviste también en Brasil, más precisamente en Curitiba. ¿Por qué ese viaje? Bueno, yo soy el redactor de la revista Pan Futbol, que espero ya está más o menos conocida también aquí en Buenos Aires. Y en Curitiba, que también es una de las capitales de los ucranianos de Sudamérica, nosotros estábamos trabajando sobre el tema de organización del torneo de fútbol, torneo aquí en Argentina, con patrocinación de nuestra revista y con participación de las televisiones de Ucrania y Rusia. Artem, aquí en Buenos Aires, ¿cuál es la idea de este torneo? Bueno, ese torneo se llamaría Copa Inmigrantes y se dedicaría a todos los inmigrantes que participaban en la creación de la nación argentina, tanto como la nación brasileña, que también es un país de inmigrantes. Bueno, y tenemos una idea de invitar a tanto torneo los clubes de los países, tanto europeos como asiáticos, que hace unos años enviaron a sus inmigrantes aquí a Argentina para crear esa nación. ¿Y tendremos la presencia de algún equipo ucraniano? Bueno, claramente que ya que esa idea viene de Ucrania, que la revista es ucraniana, claramente nos gustaría poder invitar a tanto torneo un club ucraniano, puede ser Shakhtar de Donetsk, puede ser Dinamo de Kiev o también puede ser Dnipro de Dnipropetrovsk. Bueno, cerrando y cambiando totalmente el tema, quisiera saber cómo está hoy Ucrania a nivel institucional, a nivel país. Bueno, tengo orgullo de decir que ahora es un momento muy glorioso para Ucrania, porque todo el mundo está hablando sobre nosotros después de nuestra revolución de naranja. Y puedo decir que por primera vez en mi vida yo tengo una sensación de lo que vamos a tener, un futuro bueno, un futuro que merecemos y estamos, todavía tenemos muchos problemas, muchísimos problemas, pero ya no estamos tan perdidos y tan sin esperanza. Estoy seguro que Ucrania va a ser un país muy importante y muy lindo, muy pronto. Bueno, hoy como te acordarás, festejamos un nuevo aniversario de la independencia, 24 de agosto. Diríamos un Slavo Ucranie. Claro, claro, slavo a Ucrania, slavo a los героis y slavo a todo el pueblo ucraniano, que ha logrado terminar de ser un gran pueblo y ser un gran pueblo. Muchas gracias. Buenas noches. Aficiaron este segmento deportivo San Jorge, reparación integral de carrocerías de Juan Stul e hijos bancada de estiraje horno de pintura laboratorio de colores San Jorge, Yatay 3320, en Valentina, Alcina, Telefax, 42288248, conjuntamente con A y B, Agres y Balupe, consultoras auditoras, Tucumán 540, séptimo A, Buenos Aires, Telefax 4325 1104 y 1110, Con A y B, también puede comunicarse a través de su correo electrónico, agresbaluc, arroba, agresbaluc.com.ar Teodor Cucurusa Ukraino Ukraino, моя Ukraino Ukraino Blaiga, mi receber seekers Usted se pierge Usted es mi dolor, tu hayat, tu medias Nada Aume Ustedes Ustedes dam Sấp Boas Para Us Ustedes página Ustedes Hasta Muita Mit Deus ¡Suscríbete al canal! 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 El próximo viernes a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial San Ildefonso, ubicada en la calle Guise, Guise 1939 de la ciudad de Buenos Aires, se grabará la Divina Liturgia en Rito Bizantino Ucranio, que será transmitida el próximo domingo por Canal 7 a partir de las 9.30 para todo el territorio argentino y también los países limítrofes. Para participar de dicha grabación se invita a todos los fieles ucranios y también especialmente a los jóvenes y niños ataviados con trajes típicos donde cantará el coro de la catedral. La intención de esta celebración litúrgica será que Dios ayude al pueblo ucranio a encontrar el camino eclesial. También debemos anunciar que a las 12 horas será celebrada la celebración de la Divina Liturgia por el Padre Luis Lenka en la Catedral Nuestra Señora del Patrocinio. Estos son actos religiosos que se conmemora el 14 aniversario de la Declaración de la Independencia de Ucrania. Este próximo domingo a las 13 horas será oficiado un solemne Modéven a la Madre de Dios, concelebrado por el Padre Luis Lenka y el Padre Vadem Dribnecha de la Iglesia Autocéfala Ortodoxa Ucrania. Rogamos a todos participar de estos actos religiosos para que Ucrania, a través de sus autoridades, logre pacíficamente su completa libertad e independencia y para que el enemigo nos permita, sin sus constantes interferencias, rogar libremente y en paz a nuestro Dios Padre en nuestras diferentes iglesias. Por experiencia y honestidad, los NECON son importantes en maderas, aberturas y muebles. NECON e Hijos. Atención personalizada en Berizoy para todo el país. Calle 16, número 4436. Solicite entrevista a NECON 0221 4613486. Adhesión de Anatol Salazni y Señora. Más adhesiones. Del Instituto Médico ENERI. Director, Dr. Pedro Lelec. Al por mayor, todo. En Isidro Casanova. Provincias Unidas 6.936. Di sol. Mayoristas. Golosiras. Artículos de librería. Limpieza. Artículos de kiosco. Provincias Unidas 6.936. Isidro Casanova. La Fundación Tarasheuchenko informa que atiende en Ituzangó 797, primer piso, departamento 6, los días martes y jueves de 14 a 18. El teléfono 4362-9273. Y como de costumbre, en el cementerio Parque Ucranio, los sábados de 10 a 16, en el 4295-8916. Y las urgencias, comunicarse con el 4756-1570. También un celular, 1554-57-6246. La Fundación Tarasheuchenko y su nuevo horario de atención en Ituzangó 797. La Fundación Tarasheuchenko y su nuevo horario de atención en Ituzangó 797. La Fundación Tarasheuchen La Fundación Tarasheuchen Yo te amo de una vez, yo para ti encuentro en la noche. En la noche y la noche y la noche, yo creo que te habrá en la noche. Y espera que yo y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También la participación especial de Natalia Bereshka y Ricardo Berejovey. Al finalizar, habrá baile con orquesta y bufet con comidas típicas. La entrada, que no incluye bufet, solo tres pesos. Prochuita de Avellaneda, Prochuita de Huilde, Renacimiento de Avellaneda, Iglesia Católica de Sarandí, informan que el próximo sábado se conmemora el decimo cuarto aniversario de la independencia de Ucrania y también el centésimo octavo aniversario de la primera inmigración ucrania en la República Argentina en la Plaza Ucrania. Plaza Ucrania, cita en la avenida Belgrano y Arenales de la localidad de Avellaneda a las cuatro de la tarde. Luego se ofrecerá un vino de honor en la sede de Prochuita Avellaneda, General Paz 162, Avellaneda. En juguetería, regalos, cotillón, todo al por mayor, di sol, Cochabamba 2588, esquina Jujuy, ciudad de Buenos Aires. Gane más, compre al por mayor, juguetería, regalos, cotillón, envíos al interior, consulte al 4941. 6961, Cochabamba 2588, esquina Jujuy, barrio San Cristóbal, ciudad de Buenos Aires. Adhesiones del doctor Pedro Lelec y el Instituto Médico ENERI. Cristales para su auto. Piense en Danada. Los tiene casi todos. Nacionales e importados. Danada, San Lorenzo 2975 San Martín. Su teléfono 475-7580, líneas rotativas. Recuerde. Necesite que le vendan o coloquen un cristal de su automóvil. Piense en Danada. Sí, dos ojos. Castillo Misionero. De la familia Plasti para usted y los suyos. Castillo Misionero. El más alto nivel para sus fiestas, agasajos y recepciones. Castillo Misionero. Amplio parque con cascadas, piletas de natación y un hermoso quincho al aire libre para disfrutar. Castillo Misionero. Claro que sí, es diferente. ¿Dónde? Avenida Independencia 775, Paso del Rey. Sus consultas o reservas al 0237-462-0022. Repito. 0237-462-0022. Vamos nuevamente a la redacción del Ucraninsky Slobo. El periódico de la asociación Proshvita para ofrecerles noticias. Noticias de Ucrania y los ucranios. Negocios. El ministro de Economía, Sergei Teriovin, en conferencia de prensa conjunta con el ministro de Desarrollo Económico ruso, Germán Gref, señaló la importancia que asigna a Ucrania ser país de tránsito. En el suministro de gas ruso a Europa. A su turno, el funcionario ruso destacó que Ucrania es el principal socio de Rusia y el más cercano. Otro de los visitados por el funcionario ruso fue la primer ministro, Yulia Temoshenko, y el ministro de Energía y Combustibles, Imán Plashko. Recíproco. Yu Huang Chu, viceministro chino de Comercio, y Sergei Teriovin, ministro de Economía de Ucrania, concluían la redacción del convenio entre los gobiernos de ambos países para el recíproco acceso al mercado de productos y servicios nacionales. El acuerdo permitiría el acceso de Ucrania a la Organización Mundial de Comercio. Trabajo, desde Crimea, del aeropuerto Belbeck, Víctor Yushchenko, partió hacia la provincia de Ivano Frankiu, donde visitó el campamento juvenil de Borochti. Volvió el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa, Petró Poroshenko, regresó luego de su estadía médica en Alemania. Electorales, varias son las disposiciones que esta semana alcanzan plena vigencia al ego de las reformas que la Berjón Arada oficializó en los últimos meses del año pasado. Recordatorio. En la localidad de Uniu, de la provincia de Luiu, en Rosalem de Ceremonia, fue descubierta una placa recordatoria a la memoria del metropolita Andrés Szefesky. Designaciones. Cuatro viceministros alternos fueron nominados por el presidente Yushchenko en la cartera de Comercio Carbonífero. Se trata de Anatoly Sabinin, Vodemir Fisheu, Anatoly Ovchorsun y Oleksandr Franteschko. Intento. En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue creado el Centro de Asistencia a Ciudadanos Ucranios en el extranjero. Bilateral. En Crimea, en las instalaciones del Palacio Libadiuski, transcurrió la reunión de los presidentes de Ucrania y Polonia. Contundente, la premia Yulia Temoshenko aseguró en rueda de periodistas que están dadas todas las condiciones y aseguradas las infraestructuras necesarias para iniciar las clases en todo el país y en todos los niveles el próximo 1 de septiembre. En base a novedades de Forum, al Cite Oficial del Presidente y el Canal 1+, preparó en exclusiva para Jodos Ucrania de Argentina, Félix Rubio. Estamos llegando al final de otro encuentro. Este festejando la independencia de Ucrania. Canta ahora en la voz de Ucrania, Rosava, Nasha, Ucrania. No podemos dejar de omitir esta invitación de la Asociación Ucrania de Cultura Persuista de Berizo, celebrando el 81º aniversario. También el acontecimiento será festejado el próximo domingo a las 12.30 con un almuerzo y festival en su sede de la calle Montevideo, 1088. Las entradas cuyos precios se fijan 25 pesos deberán adquirirse con anticipación llamar al 0 2 2 1 15 4 28 12 56. Adiós. El programa fue auspiciado por la Fundación Taraz Sheuchenko. Con la colaboración de la Embajada Ucrania en Buenos Aires. Y la participación de la representación central de la colectividad Ucrania en la República Argentina. Jodos Ucrania. La voz de Ucrania. Otra realización de la Asociación Persuista.